Rafa Gol La mejor jugada del partido Es Rafa Gol Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol Gol, gol, gol Es Rafa Gol Rafa Gol Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches Dios les bendiga a todos Muchas gracias por recibirnos en sus casas En sus hogares Para hablar de fútbol En el día de hoy Por supuesto que tenemos Los resultados de la selección Colombia Que jugó esta semana Su segundo encuentro Había perdido con ese tsunami de Bolivia Perdimos con ese tsunami de Bolivia Y lo cogió Argentina Y le clavó 6 A ese tsunami que nos ganó 1-0 Y nosotros le ganamos aquí Esta semana A la selección De Chile Por 4 goles a 0 Va bien Colombia En puntaje Y Vienen los partidos próximos Que van a enfrentar A Uruguay y Ecuador Nacional Jugó Ayer Partido de la Copa Colombia Está jugando la Copa Colombia Ya se jugó el primer partido Frente a Jaguares Y Esta semana Se jugará Canela Atanasio El partido de vuelta Esos partidos son mata-mata Así que La serie la va ganando Nacional 3 goles por 1 Que Nacional ganó 3 goles por 1 Con 2 golazos Se está puesto Este muchacho A hacer goles Morelos Alfredo Morelos Que lástima Que ayer le hayan quitado Un gol que era legal Y que Marcaba el hat-trick Porque esta semana También Hizo 2 goles Y tenía La posibilidad De marcar el hat-trick Pero esas bellezas De compañeros Que hay en Nacional Empezando por Edwin Cardona Cogió la pelota Y se la entregó a otro En lugar de haber dejado Que el muchacho cobrara Y el técnico ¿Dónde está? ¿A dónde está? El divo de Juárez Usted tiene que poner las pilas ¿Quién debe cobrar? Era para que cobrara el muchacho Venía enchufado Había marcado 2 goles Hubiera hecho hat-trick Por el bien de él Uno también tiene que pensar En el bien de los jugadores Y pusieron a cobrar Al otro Y lo votó De esto vamos a estar Hablando de Nacional Del Deportivo Independiente Medellín Que ayer jugó partido Ese sí es de la liga Era un partido aplazado Con Independiente De Santa Fe En el Campín El día viernes Lo jugó en el Campín De Bogotá Y empataron 1-1 De esto también estaremos Hablando acá En el Superdebate Bueno Tengo premios Para entregar esta noche Entre las personas Que llamen Y me digan A propósito Vamos a entregar Los balones De Nacional y Medellín Estos son nuevos Los balones Así que Como son nuevos Si usted es hincha De Nacional Y se ganó el balón Pida el de Nacional Si quiere el del Medellín Pida el del Medellín Vamos a estarlo Entregando esta noche Entre los que nos llamen A nuestra línea 312-845-1954 Pueden marcar ya Tengo bonos de Colanta Para que reclame La leche La mantequilla Para que reclame El chobur Todo allá En Colanta El teléfono 312-845-1954 Y a nombre de Chitul Herramientas manuales De calidad Tengo este kit De carretera Espectacular Vea Con extintor Con tacos Con triángulo Electrónico Con un juego De cables Impresionante Chitul En la carrera 55 Número 45 A07 Medellín Tenemos Muchas Más de 5 mil Productos En nuestro almacén Para el hogar Para la ferretería Bueno Así que Deben de estar Marcando ya La línea de teléfono Y que responder La pregunta ¿Cuántos títulos De Copa Colombia Ha ganado Nacional Y cuántos Títulos de Copa Colombia Ha ganado Medellín Entonces Pistas A ver Una pista Para Nacional Una pista Para Nacional Nacional es el equipo Más ganador De la Copa Colombia Ya con patrocinador Actual Independiente Medellín ganó una En los años 80 Súmenle la de los años 80 Eso no es pista Hermano Eso no es pista No es pista Una pista Es que le diga a la gente No La gente Tiene que ver Más o menos Cuántos Ha ganado Nacional ¿Sabe por qué digo pista? Yo le voy a dar la pista A la gente A Nacional Ponga por ahí Media docena Ya Medellín Ponga la mitad De la media docena Que ha ganado Nacional Eso son pistas Lo mío son pistas Lo suyo es que le entregó El juguete al hincha De corazón Para que responda De una vez Es que a mí me gusta Así que la gente Gane los premios Ah bueno Esto es las próximas pistas De la gente Porque eso no son pistas Para mí las preguntas Para los oyentes Tienen que ser así Porque a mí me gusta Que ganen ¿Cuántos son los siete Enanos de Blancanieves? Según Velosa Son ocho El caballo blanco De Bolívar Según Velosa es negro Pero no pero 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 Ahí les damos pistas fáciles Llamen ya Participen de los premios Nos vamos a la polémica Nos vamos al debate Porque el de Godart Te lo presentamos ya A nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga a Medellín Venga al Hotel Dan Carton Amabilidad y excelencia La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton En ese hotel cinco estrellas Mire que piscina Que salones Para eventos Para convenciones Los restaurantes Los mejores de la ciudad Con moderador En fin Para sus asambleas Congresos Y también Para sus Eventos sociales Los esperamos ¡Gordial saludo! Soy Leito Nubranco Durango Director de Radio Noticias De Antioquia Originamos desde acá Desde la voz de Río Grande Para 24 radioestaciones En todo el departamento Escúchenos De seis a ocho de la mañana De lunes a viernes Radio Noticias de Antioquia Rafa Rafa ¡Gol! ¡Gol! Si hablamos del quesito El quesito es colanta El tradicional Hecho con leche 100% de nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O Mercolanta Más cercano Estamos con los superdeportivos Implementos deportivos Uniformes personalizados Para clubes Para equipos de fútbol Todo lo relacionado Con deportes Balones y camisetas Los esperamos En el centro comercial El Castillo del Hueco Castillo del Hueco Local 125 126 Ahí están Los superdeportivos Gorras y sombreros Curazao Bolívar Entre Amador Y Maturín 320-674-6609 ¡Rafa! ¡Gol! Estamos con Corbid La nueva era del vidrio Cumplimos 10 años Liderando Con tecnología de punta Al servicio De sus necesidades ¿Ya tienes el vidrio Y aluminio Para arrancar Tu proyecto? ¿No? Pues llámanos Somos tu mejor opción Cotiza ya En este WhatsApp El 312-359-2897 Bueno, Anochecer con Dios Su programa de fe y oración Mañana no tengo programa No, mañana no tengo programa De Anochecer con Dios Porque mañana tengo Transmisión de fútbol O sea que este programa Lo voy a hacer el martes Y el martes Voy a tratar El tema Del COP16 Que se está realizando En estos momentos En la ciudad de Cali Mañana vamos a estar Hablando sobre el COP ¿Por qué? Y quiero apoyarme En este versículo Que dice Isaías 24-5-6 Dice Sus habitantes Tienen que pagar el precio Por su pecado El fuego los destruye Y solo unos cuantos Quedarán con vida Esto lo digo Porque este es el tema Que voy a tratar Porque ahora A esto le cambiaron el nombre Le pusieron Cambio climático Y no es cambio climático Es la maldad del hombre La que ha llevado A que Dios tenga que sancionar Pero hay una solución La gente no la busca Crónica 7-14 Dice Si se humillaron Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraron Y buscaré mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces yo oiré Desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Dios sanará la tierra ¿Sabe por qué? Porque la tierra está enferma La tierra está maldita La tierra sufre Pero como dice Isaías 10-20 Dice Hay de aquellos Que a lo bueno Llaman mal Y a lo bueno Malo Y a lo amargo Dulce Y a lo dulce Amado Y hay una cantidad De gente Que hoy en día Le vendió esta idea A la gente Que es el cambio climático Todo lo que sucede Es el cambio climático No Y lo voy a explicar Lo voy a explicar bíblicamente Porque la palabra de Dios Es profética Para estos últimos tiempos Pero los hombres Pervirtieron Se pervirtieron Y por eso Los tsunamis Por eso tenemos El huracán Ese Milton Que salió Y arrasó ahora Y vienen los terremotos En diferentes lugares Que todo esto viene Para los Como señales De los tiempos del fin Pero la gente No presta atención Si usted quiere Escuche El martes Voy a hablar En Anochecer con Dios De 9 a 10 de la noche Y el miércoles Sobre este tema Si lo quiere escuchar Escúchelo No pasa nada Bueno ahora si Voy a saludar En la mesa De la polémica Del debate A nombre que no tiene pelos En la lengua Va de frente No se le arruga Ni le tiembla la voz Para decirle Cuantos pares son Tres moscas Don Luciano Buenas noches Nos complace Tenerlo aquí Usted verdolaga Sigue ganando Buenas noches Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Que tienen de común Dos eventos Que han pasado Recientemente A ver cuente Los 100 años De la Federación Colombiana De fútbol Y el día Del cronista deportivo Tienen de común Que pasaron inéditos Los periodistas deportivos Que se creen más Ídolos De la afición Que los jugadores De fútbol Que se creen más Importantes Que los técnicos Nadie se dio cuenta Que el 12 de octubre Fue el día Del cronista deportivo Y nadie se dio cuenta Ni siquiera La propia Cor Colombia Que anda ahora Embelezada Y empeñada Y hasta reclamando Regalos Y empeñada En reclamando Regalos A esta altura De la vida Es el problema De la falta En serio De este programa Cuando estamos Hablando un tema Que es muy serio Sale la payasada Como si fuera Tancharro Reámonos primero Jua Jua Complacido señor Su chista Ha sido celebrado Que tal este Que tal este Bueno es que no Era para más Tampoco pues Estaba diciendo Que anda la cor Empeñada En reclamar Porque el presidenta Llamó a unas señoras Periodistas De la mafia Y eso es una ofensa Para el periodismo Y la cor Se pronunció Las muñecas De la mafia La cor Se ha pronunciado Siquiera Con una esquelita De felicitación A los que ejercen La profesión De cronistas deportivos Solamente Que yo haya sabido La liga de fútbol De Antioquia Se pronunció E hizo un acto De reconocimiento Al trabajo De los ídolos Del pueblo Los cronistas deportivos Que a mí me llaman Profesor Y donde yo llego La gente se paraliza Y me pide autógrafos Que tal esa Y los 100 años De la federación Que los historiadores Mimos Han rechazado Porque la federación Como tal Como tal Federación Colombiana De fútbol Logra Esa estructura Como tal A partir De la década Del 70 Invitó Al presidente De la FIFA Y quien se dio cuenta Que estaba En ese Fosforro Quien se dio cuenta Que hubo esa fiesta Quien se dio cuenta Señores de la federación Señor presidente De la federación Quien supo De su gran fiesta Festejando 100 años Que no son 100 años Que no son 100 años Porque es que A la historia No se le puede Torcer El presupuesto Informemos bien Cuantos son Cuantos son No son 100 años Pero cuantos son No son 100 años No me hagas Averiguate vos Que vos sabes tanto Oiga Oiga Como le parece Que está hablando Y está desinformando Este vino hoy En el plan En el plan De hacer debates Conmigo De con vos No me interesa Debatir Por un detalle Así de chiquitico No te considero A mi altura Para que debatas Conmigo Y ahí parala ya pues Porque estás perdiendo No, no es que estás Perdiendo el tiempo Entonces los señores De la federación Hicieron la fiesta Inédita Y yo hago una pregunta A ver González El pueblo colombiano Cree en su federación Cree en su federación De fútbol La gente Del balompié Cree en su federación De fútbol Y sobre todo En esa belleza De rama Que es la profesional No creo Quedan los interrogantes Yo no sé usted Yo le pregunto Al común de la gente Bueno pero han perdido Y entrando El tema de nacional Que es el que me compete Sí señor Ayer ganó Debió haber iniciado Como tenía que ganar Ayer ganó Como tenía que ganar Ayer ganó Como tenía que ganar Ayer ganó Y punto Y punto No Fue a dar espectáculo Ni a hablar De los bloques Ni a montar bloques Ni a Ni el juego Aquí hay un especialista Enemigo de nacional Soterrado De esos Marrulleros Que son los peores Porque el escuelo rojo Sabemos quienes son Pero hay unos Que están por allá Así escondiditos Es que no me gusta el juego Es que Y le ponen a todo Para en dengue De atlético nacional Ayer ganó Y no debió ser No hable de los ausentes Debió ser Debió ser 8 a 1 Debió ser 8 a 1 El marcador A favor de atlético nacional Bueno Estoy viendo aquí El libro de Guillermo Ruiz Dice Claro Dice Federación colombiana de fútbol Fundada en 1924 Afiliada a la FIFA Y a la Conmebol Desde 1936 Entonces si tiene 100 años Estamos en 1924 Bueno listos Yo solamente planteo Lo que dicen los historiadores Está bien Señor González Y Guillermo Ruiz ¿Qué fue? Lo que quiero decirle Es que la federación Si ha perdido crédito Ahí hemos salto a Contreras Empezando Contreras salto Hermano No podemos decir mentiras Contreras que el nuevo hincha del Medellín Salto a la media No podemos decir mentiras No podemos decir mentiras ¿Por qué no tiene que vivir a la federación? Porque su presidente anterior Luis Bedoya Está preso en los Estados Unidos Lo metieron a la cárcel Por tumbador Y esta otra belleza de presidente Que se llama Ramón Yesurún Que está libre Pero pagó una multa De 16 mil millones de pesos Por revender boletas ¿Usted cree que eso? Revender boletas Armó un zafarrancho Ahora en la Copa América En Estados Unidos Algo encanaron Algo encanaron ¿Cómo salió? Salió La plata puede con todo Entonces Averigüe Averigüe por la federación No, no, no Y la de bol No, no Contreras que sabe tanto Señor González Averigüe por la Fedebol Y la de bol La vaca loca Que metiste La vaca loca Cosas contra Oso Cosas contra Usted que no sabe Ni cuánto la federación Cumplió años Dice que ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice que la federación Cumplió 100 años Pero no sabe cuántos ¿Cómo le parece? Averiguar por la Dar información A media Es mentira Es suficiente Dice que La federación Corrientes La semana de fútbol No cumplió 100 años ¿Cuántos cumplió? No lo sé Y entonces Los dos Amorestados Se pueden ir En cualquier momento Del programa Porque ya tienen amarilla Se pueden ir Con azul o roja Ahora ¿Qué quiero decirles? Que es que la federación No tiene nada De credibilidad Los presidentes Los presidentes Los representantes Uno en la cárcel Y el otro Ya González Suficiente ¿Qué van a saber Que la de vol? Eso no está en Google Lo de la federación Bueno Saludo en la mesa De debate De la polémica Don Gustavo Osorio Buenas noches Bienvenido Y que Usted está Usted avala La federación Oiga Porque Porque querran Distraer hoy Para hablar de nacional Y hablar de independiente Medellín Y salieron con el cuento De la de vol Y nos tienen enredados Porque entonces Oiga Este metió Una vaca loca Porque Porque nos dejó Grogis Nos dejó listos ¿A la federación? A la federación no Ese Ramón Yesurún Tendría que estar preso Tendría que estar preso Eso es otra cosa Así porque Hermano A él le demostraron Por eso la federación Tuvo que pagar 116 mil millones De pesos Porque no los pagó él 16 mil ¿Cómo? 16 mil Dijiste 116 Ah bueno me equivoqué Porque yo me equivoco Todavía soy ser humano O tal vez que Vivís en Júpiter No te equivocas Yo me equivoco Entonces dije Una cifra inactacta Es 16 mil millones De pesos Que tuvo que pagar El señor Yesurún Por la reventa de boletas En el mundial De Rusia Y ahora en Estados Unidos Yo fui de los primeros Que dije Porque como acá Los medios de comunicación Parece que fueran pagados Por la federación No hablan nada Y la televisión nacional No dice absolutamente nada Yo si lo puedo decir Porque acá no tengo Mordaza en este programa No porque acá en este programa Porque acá en este programa No tengo mordaza Entonces lo puedo decir Y es que el señor Yesurún Tendría que estar fuera del cargo Y si él fuera digno En el momento en que salió de la cárcel Como dijo Rafa No sabemos cómo No sabemos cómo Por arte de magia Salió de la cárcel Tendría que haber dado Un paso al costado Pero que va a dar Un paso al costado Si aquí Y además Aquí parece que no tuviéramos Quien rigiera Los destinos del país Porque acá Alguien El ministerio del deporte No sé qué Le tenían que haber pedido La renuncia al señor Porque tiene que haber Un ente por encima De la federación colombiana De fútbol Que lo juzgue Bueno hablando De Independiente Medellín Parto de decir Que Medellín está eliminado Parto de decir Que Medellín está eliminado Pero en Bogotá Contra Independiente Santa Fe Jugó bien Porque es que con 16 puntos A qué hora va a clasificar Faltan 5 partidos 5 partidos para Medellín Son 15 puntos Tiene que hacerlos todos Y el fútbol El juego No le da Independiente Medellín Para hacer los 31 puntos Que tendría que hacer En ese momento Para clasificar Porque ya no le da 30 Ya no le da 30 Le da 31 Ganando los 5 partidos Y con 31 se clasifica Pero gane los 5 partidos El fútbol no le da Eso sí A mí me sorprendió Que el señor Alejandro Restrepo Dejara en el banco A los titulares Y puso todos los suplentes Y los suplentes jugaron bien Entonces parece que En el Medellín Algo pasa con los titulares Porque este equipo Un equipo que mandó a la cancha Que algunos no han jugado juntos Hizo bien las cosas Y le estaba ganando En el propio Campín Al equipo Independiente Santa Fe Jugaron bien Jugaron bien Para mí Es mi concepto Es mi concepto Mi concepto es que jugaron bien Los que el señor Alejandro Restrepo Puso en la cancha Ahora que en el segundo tiempo Nos dejamos empatar Sí Pero La cosa es Que Medellín no tiene Juego Para clasificar Porque si Medellín Fuera confiable Es un equipo que vive De empates Y de derrotas Entonces No va a clasificar Parecería Que el técnico Guardó los titulares Para ganarle mañana El Chico Quiero ver Porque Oiga Medellín siempre se ha complicado Le va a apuntar a la Copa Colombia Sí Parece que sí Parece que le va a apuntar todo a la Copa Colombia Le toca Porque 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 en la liga En la liga Para mí Está eliminado Y le toca Le toca ir a Mañana A jugar con Chico Que entre otras cosas Es de los equipos La mando seriedad Es el más payaso de todos Es de los equipos Oiga Este Chico De los equipos Que más problemas Le ha puesto a Independiente Medellín Medellín siempre se complica Con el equipo Del Chico Yo quiero ver mañana Porque la última vez Que fuimos allá Con Alfredito Fuimos goleados Cuando volvió En su tercer ciclo O no sé cuántos ciclos Lleva el señor John Jaime La Flecha Gómez O llevaba en ese momento Entonces La cosa está complicada Para mañana Pero Hay que Apuntarle A lo que tenemos En este momento Que es La Copa Saludo En la mesa De la polémica Del debate A esta hora A don Augusto Velosa El cirujano Del comentario ¿Qué piensa usted? Hola don Rafa Gómez ¿Qué tal? La federación A esta hora Pero antes de la federación Rafa Lo de la selección Colombia Una cosita de la selección Porque en la selección Colombia Hay mayores A las maravillas Top 10 De las mejores selecciones Del mundo La selección en el mundo Que más jugadores Ha convocado 68 Tengo entendido En el tema De Néstor Lorenzo En los últimos dos años La que más jugadores Ha hecho a debutar Ninguna otra selección En el mundo Pero las selecciones menores Una vergüenza Rafa Una vergüenza La sub-23 Por ejemplo En los preolímpicos En Venezuela Con Héctor Cárdenas Que por fortuna Lo sacaron Como técnico Cuatro partidos Cuatro partidos Jugados Todos perdidos Ni un gol Marcamos Ni un gol Nunca había hecho Un antirécord La selección Colombia A nivel internacional Como en los preolímpicos La selección sub-15 Que acaba de dirigir Juan Carlos Ramírez Nuestro gran amigo Pero le fue mal Cuatro partidos Tres perdidos Uno solo ganado Eliminado Y ahora la sub-20 Es la que tenemos Una esperancita En el sudamericano Que se va a jugar en Ecuador En el mes de Finalizando enero Febrero Con César Torres Hay una selección Hay unos jugadores Impresionantes En esa sub-20 En la sub-23 Que estuve en Ecuador En Venezuela Impresionantes jugadores Hoy titulares de Nacional Millonarios Etcétera, etcétera Pero a nivel de conjunto De estructura táctica Y técnica Muy deficiente Nuestra selección De Medellín Hombre de Medellín Responde el técnico Que tiene esperanza Lógicamente Es que mire Al Medellín Le quedan Tres partidos de local Jaguares, Patriotas Y Envigado De local Más el partido Contra Nacional Que no va a ser Va a salir O sea Nacional va a ser local O sea Que no va a salir Solamente un partido Medellín Que es contra Bucaramanga En Bucaramanga Me parece que Va a salir Del Atanasio Girardot Hay alguna esperanza En cuanto al punto En cuanto a que No tiene que Desplazarse demasiado Y le preguntan Al técnico En la rueda de prensa Por Graciano Dicen No, Graciano Es un gran jugador Excelente jugador Lo estamos Acogiendo en el grupo Acogiendo Pero dele oportunidad Profe Restrepo Porque sigue insistiendo Con Valdomero Y dele con Valdomero Es una barbaridad De Nacional Un buen récord De puntos Del técnico Mexicano Don Efraín De 10 partidos 7 ganados Ahora Esperamos que Nacional Enfrente ya Aquí en adelante A equipos Muchos más grandes Ya le ganó a Millonarios Y a la América Estamos hablando Estamos hablando Con Efraín Estamos hablando Con Efraín Y a la América En el tema de Efraín Estamos hablando Con el tema de Efraín Estamos tocando El tema de Efraín Que lleva 10 partidos Que lleva 10 partidos Solo le ha ganado A los equipos chicos A la suplencia Que nos ponga Tenemos que ganarle Claro Todos los que van Con suplentes Al suplente Que nos ponga Tenemos que ganarle Estamos cumpliendo Con el deber Estamos cumpliendo Con el deber Profesor Va bien Va bien Pero todavía No está clasificado Ni se ha ganado La Copa Colombia Saludo En la mesa Del debate A don Juan Diego Buenas noches Juan Dale Camilo Buenas noches La selección ¿Qué tal Rafa? Saludos Buenas noches Saludos para todos Un abrazo muy especial Bueno Ay Rafa Es que el tema De la selección Colombia Pues bueno Está muy bien Es un equipo Que está ganando El pecoso castro No pero la federación Por eso Allá iba Rafa Es que el tema El tema de la federación Rafa El pecoso castro En una ocasión Decía algo muy particular Mencionaba Los problemas internos De los equipos Se tapan con triunfos Y ahora está ganando La selección Entonces como está ganando Claro Todo funciona a la perfección Todo está funcionando Pero todos sabemos El oscuro panorama Que hay detrás Del manejo dirigencial Que hay en la federación Colombiana de fútbol Infortunadamente Aquí cuando se irá A tomar medidas Eso se hablan Mire de cosas Que va a pasar esto Que van a hacer esto Con el presidente Que van a hacer esto Con x y persona Y no pasa nada No pasa nada Sigue ganando la selección Sigue haciendo buena campaña Mire que está ya En un ranking importante A nivel mundial Entonces eso tapa todo Tapa todo Entonces ahí me pare Que mientras eso siga Manejándose Cuando comience Ya una época Digamos de declive Que se vengan A caer los procesos Ahí veremos Que pasará Si se cae más Por el tema técnico Se cae más Por el tema dirigencial Pero por lo pronto A mi visión personal Creo que se cae más Por el tema dirigencial Y en eso tienen que Empezar a revisar Bueno El tema del Atlético Nacional Nacional ayer le gana A Jaguares Con En un resumen muy claro A su prensa de Jaguares Haga la claridad Es Un equipo efectivo Hizo seis goles De los cuales Tres fueron válidos Los otros tres fueron anulados Y demuestra La efectividad Que tuvo Nacional Fue efectivo Un equipo efectivo Que tiene que revisar cosas Sí Pero En el conjunto En el contexto general Niveles individuales Importantes Jugadores que han levantado Muy bien su nivel Jugadores que se están Afianzando en sus puestos Jugadores que han entregado Sobre todo el caso de Morelos La efectividad Que se estaba esperando de él El equipo ya Ya juega En una En una elaboración Más práctica Para que él Llegue mejor al gol Y eso Lo demostró ayer Frente a este equipo de Jaguares Lo que quiere decir que Ahí va Nacional Ahí va En Copa Colombia Buscando también el objetivo Porque sabemos que Para poder nacional Clicificarse A torneo internacional Debe buscar La Copa Colombia Y buscar el campeonato Colombiano Para aspirar a Copa Libertadores O de pronto Copa Sudamericana Respectivamente Pero ahí va Camino me parece muy bien El equipo artético nacional Medellín me parece Que ya todo está Muy claudicado Creo que ya está Todo clausurado Muy difícil Que el equipo clasifique A pesar de que en Bogotá Mostró algo Pero no No tuvo la La suficiente Fortaleza efectiva Para hacer los goles Que le dieran Esa clasificación Y pudiera el equipo Aspirar siquiera A estar por ahí Con alguna esperanza Dentro de los ocho Ahora sí Vamos a darle La palabra A don Elquil Lavó Que se hizo sacar amarilla Y habló Y habló Y habló Ahora sí Diga lo que tiene que decir Concretamente Señor Elquil Lavó Pues hombre No se extrañe Que esta noche Don Guillermo Ruiz Gran historiador Jale patas Esta noche Hola don Rafa Gol Saludo cordial para usted Compañeros Televidentes Internautas Somos Rafa Gol Radio Televisión E internet Es increíble Que después de Colombia Hacer un muy buen partido Casi perfecto Porque pudo haber marcado Más goles Se hable de otras historias Del fútbol Colombia jugó bien Ganó Gustó Goleó Y como me gustó La actuación De Luis Díaz Hombre Para mí la figura Fue James Rodríguez Que se pone esa camisa amarilla Y tiene otra actitud Y otra forma De jugar el fútbol Pero Luis Díaz Se está esperando A ese jugador Que marcase goles Y fuese importante Precisamente su tierra Bien por la selección Colombiana de fútbol A mí lo que me sigue Llamando la atención Es que me he metido Para hacer el ejercicio A la página Que vende las boletas De los compromisos De Colombia Diz que no hay boletas Y cantaron un poco Más de 40 mil personas Y al estadio Le caben 44 mil Y entonces Esos cuatro ¿Qué pasa? Diz que no hay boletas Y ojo A uno le llegan En la página De Facebook Hay una serie De personas Diz que revendiendo boletas Tienen 10, 15, 20 boletas Tan charro, ¿cierto? Y tan raro El tema de la venta De boletería con Colombia De Atlético Nacional Cómo me gusta lo de Morelos Se ha destapado A marcar goles Con el equipo Verdolaga Y precisamente Para eso se trajo El buen jugador Al servicio Del equipo Atlético Nacional Pero los árbitros No ayudan Me parece que De los dos goles Anulados Hubo uno Que por lo menos Pudo haberse dado Como válido Por la acción Que tuvo el jugador Al servicio De Atlético Nacional Nacional Sí de mejorar En el tema defensivo Porque este partido Primero era para marcar Por lo menos Dos goles más A favor de Nacional Quedó en deuda Un poco El tema ofensivo Así haya marcado Tres goles El equipo Verdolaga Y no sé David Ospina Es un histórico Del fútbol colombiano Es un arquero Que ha marcado historia En el fútbol De selección Y en Atlético Nacional Pero me parece Que el fútbol Lo está dejando Y es hora De ver a Marquines Y darle la continuidad A su marquero titular De Atlético Nacional Dígalo Es que eso Lo estoy diciendo Dígalo El gol se lo hizo En Atlético Nacional Marquines Es un jugador Que debe seguir Siendo titular Del equipo Verde de Antioquia Y de Independiente Medellín Hombre Es hora Que miren Los señores directivos De Medellín Que jugadores Contratan No solamente Por el nombre Sino por el entorno Y el antecedente Ahora me estoy acordando De don Juan Carlos Osorio Un adelantado Del fútbol Que cuando estuvo En Atlético Nacional Contrataba al jugador Y miraba su entorno Casado Soltero Con quien vive Ese entorno Y por qué lo digo Porque hay jugadores De Independiente Medellín Que caminan la cancha Pueden tener nombre Y lo han tenido Será que el problema Es de técnico O es de los jugadores Que están contratando En el Medellín Porque no se ve El sentido de pertenencia Por el equipo Ojo directivos Bueno A ver don Chucho Trova Bienvenido Chucho Trova Nacional Jugando bien Mostrando su trayectoria Con el goleador Morelos Sigue sumando victorias Y aunque el Medellín Adien Empato allá en Bogotá Hay la hinchada Aburrida Porque eliminado está Y la selección Colombia Es bueno que se encarrile Con Perú y Con Perú y con Ecuador Jueguen como fue con Chile Y hablando de las boletas Allá se siente el rumrum Que hay un vendedor muy grande Y se llama Yesurum Te responde por lo que dice Bueno Esperamos eso sí que Que haya Se llama Chucho Y es de Barbosa Hay que aclarar Que vamos Rafa hay que aclarar Que vamos con Uruguay Y con Ecuador Ya jugamos con Perú Chucho A ver Corríjala ahí La Trova Corríjala ahí Le damos la oportunidad Ya quien me habla de Colombia Hay ganar con que si hay Y es en Montevideo Jugando con Uruguay Bueno Ese partido Es para noviembre ¿No Gustavo? Sí Para que se den cuenta Que este programa Es en vivo y en directo Que no es grabado Bueno Sí es en noviembre Noviembre 15 Jugamos con Uruguay Noviembre 19 Jugamos La última fecha De este año Con Ecuador En la ciudad de Barranquilla Oiga Y pusieron la hora De las 7 de la noche 7 de la noche Con Ecuador Debemos haber jugado A las 3 de la tarde Esa es la hora del pibe O la hora de quién O es la hora de Yesurún También Esa es la hora de Yesurún O el pibe dice Que a las 3 de la tarde ¿Sabe qué dice el pibe? Que a las 3 de la tarde Que cómo así Eche no joda Que toda la vida Jugaba a las 3 de la tarde En Barranquilla Así debe ser hombre Jugar a las 3 de la tarde Repetir, repetir ¿Cómo dijo el pibe? No, no Yo no la repetir a usted Vuelva y vea el programa Que en redes sociales Ahora que usted no maneja Redes sociales tampoco Yo quiero Y ojo que lo de Yesurún No lo dije yo Ojo que yo hablé Del tema de boletería Que es muy curioso Me parece Que al estadio Le caen 44 mil Y contaron 40 Yo no hablé de Yesurún Aquí quejada Quiero dejar en claro Que las mejores imitaciones Aquí las hace No, yo no imito a nadie Usted es el que hace La mejor imitación Yo no imito a nadie Pero ahora me estoy dando cuenta Solo estaba de charro Y entonces el alter ego También estaba de charro Ahora me estoy dando cuenta Es que solo entró Haciendo gracias Y entró enseguida El alter ego Ahí acaba de imitar A una viejita A una viejita A una viejita Solterona Así se reen Las viejitas Solteronas Una viejita ¿Qué? Una viejita Solterona Así, así Solterona Esas viejitas Con falta de afecto Así se ríen Igualita Eso Igualita Viejitas Falta de afecto Y de cariño Así se ríen Deportivo No No Usted no era periodista deportivo ¿Usted qué va a recomendar Si usted dice Que no es periodista deportivo? Estoy hablando con un vulgar Televidente Y un vulgar oyente Ah, no Es que usted sí es vulgar Muy bueno que lo reconozca Son muy vulgar Bueno Vamos Voy a hacer la pausa En esta vaina Bueno, vamos a hacer La pausa comercial Y ya revisamos con ustedes Vulgarcito Rafa Gol y el gran equipo Están siempre en la jugada Van cantándole los goles Proseguimos en el super debate El programa diferente a todos En radio y televisión Aquí estamos los domingos A las 9 y 30 Por Televidente Y este debate De lunes a viernes De 12 del día 3 de la tarde A través de la voz De la voz De la voz Y las repetidoras de FM Ahí estaremos Compartiendo con todos ustedes Bueno Saquemos conclusiones De Nacional Y sobre todo Porque es que Nacional juega esta semana Pero Nacional juega Copa Colombia Frente a Aguare Ya jugó el primer partido Lo ganó 3-1 Entonces como es Copa Colombia La sanción de Nacional Es para partidos de Liga No para Copa Colombia Así que el próximo jueves Tendremos Asistencia Y lleno En el Atanasio No parece que menos En el Norte A ver Luciano Lo escucho Se va a dar a los abonados La opción De utilizar su abono En la Copa Colombia Cosa que no estaba Cuando se vendió el abono No sé Qué nueva sanción Se van a inventar Yo no sé Con qué van a salir Yo no sé Si de pronto Por allá En los tiempos de UPA Hubo algún problema Y hay que cerrar Yo no sé Hasta hoy Los abonados Más toda la Hinchada Va masivamente Al estadio El jueves Con una hora perfecta 8 y 30 de la noche El jueves Acompañar al equipo Que aún no está Clasificado Porque le falta Un partido Que lo tiene que ganar O mínimo empatar Para clasificar Yo no sé Si hay sanciones Nuevas Yo no sé En esta hecatombe Antiverdolana Que campeón En toda parte Habrá el cierre Yo no sé Cual tribuna Pero lo cierto Es que los hinchas Se están preparando O nos estamos Preparando Para la gran Fiesta La gran Bienvenida A su Estadio A nuestro Atlético Nacional Bueno yo no sé Si lo que voy a decir Me va a costar El puesto Pero si tengo que decir Que Nacional Tiene Muchos puntos Para tan poco juego En Pasto En el segundo tiempo Jugó horrible Horrible Lo pasó por encima El Deportivo Pasto Y contra Envigado También en el segundo tiempo Así que Nacional Tiene muchos puntos Pero juego no Horrible Así que El señor El señor Efraín Juárez Al que estaban Endiosando ahora Al que estaban Poniendo en un pedestal Bájelo Velosa Porque juego No se le ve Mucho al señor Juárez Fútbol no Yo analizo el juego Aparte Los resultados También analizo el juego El juego lo tiene Hoy Medellín Juega maravillosa No Yo estoy hablando De Nacional Cuando me toque Medellín Entonces yo a ver El autocrítica Que no haces vos Eso lo va a hacer El problema es Que digan ustedes Cualquiera de ustedes Cualquiera de ustedes Cualquiera Cualesquiera de ustedes Que digan que Nacional Juega mal Entra por aquí Y sale Bueno Porque ese comentario Está sesgado A mí no me importa Está lleno de envidias Está lleno de envidias Está lleno de tristeza Está lleno de pena Ya González Debes terminar Que la palabra La tenía Ese es mi concepto Ese Ese Es mi concepto Tenga Azul para González Me va del programa Por cinco minutos Tarjeta azul Las reglas son esas Usted verá Usted verá Señor González Pero usted se somete A las reglas Te aplaudo Como sabe de fútbol Ha expulsado Cuéntemele ahí Cinco minutos Seguridad Termino con Augusto Velosa Bueno Rafa Mire Nacional Nacional Pero Deja hablar Nacional 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 Ofensiva Nacional Ofensivamente Rafa Es muy fuerte Muy potente Pero defensivamente Lamentable Ese segundo tiempo Contra Jaguares Lamentable Yo creo que ningún equipo Chico en Colombia Le había llegado Tanto a la portería adversaria Como el partido Sino que no tenía Goleadores Jaguares Britos El argentino Que trajeron Está lesionado No tiene goleadores Y Morelo El otro Morelo No marca gol a nadie Pero Me hace recordar Al Nacional De Juan Carlos Osorio En la segunda fase Cuando era todo Ataque, ataque, ataque Y poco equilibrio En la zona defensiva Ese tema Lo tiene que corregir Con el conjunto Tres de un nacional Juan Diego De todas maneras Ya pegó primero 3 a 1 Me parece que es un resultado Que le da cierta tranquilidad Para enfrentar el compromiso En el estadio De Tarazos Girardot Ya el técnico Ha diagnosticado esto El tema del defensivo Que el concepto defensivo Tiene muchísimos problemas Nacionales Eso no es nuevo Eso no es nuevo Eso viene desde Que él comenzó Este proceso Y él Lo ha ratificado De hecho En eso estamos trabajando Es muy difícil Que un equipo Sea presionante Un equipo que esté Buscando siempre La zona del rival Y que automáticamente Tenga Un bloque defensivo Establecido Para poder Contrarrestar El ataque del rival Que él de todas maneras Estaba trabajando En arreglar ese tema Porque Nacional Tiene que mirar Eso a futuro Un equipo Ah entonces Si juega mal Ah Ojo que una cosa Es que juegue mal Otra cosa Es que tenga problemas Defensivos Eso es muy distinto Mire Aquí hay que entrar Primero Por las cosas Como son Nacional en este momento Tiene jugadores Que aunque claro Falta ese circuito Ese colectivo Que puede ser mucho mejor Por lo que tiene Nacional En cuanto a materia prima Tiene jugadores Que resuelven Y hay otros equipos Del fútbol colombiano Que no tienen estos jugadores De categoría Que tiene Nacional Que resuelven Y que a pesar De algunos errores Colectivos Y sobre todo En el tema Defensivo Pues resuelven Yo sigo insistiendo El tema de Morelos Este muchacho Guzmán Como volante De primera línea Ha marcado diferencia Tecillo Sigue siendo un hombre Importante En Atlético Nacional Pero claro Al equipo Si le falta un poco De acomodar Esa buena cantidad De jugadores Y que actúen mucho mejor El regreso de Romar Es muy importante Que vuelve de selección Colombiana de fútbol Sigo insistiendo Es el mejor lateral Que actualmente actúa En Colombia Y está en Nacional Y le añado algo Si Son entonces Más de 15 mil abonados Que pueden ingresar Al Atanasio Gratiniano Ante Jaguares Los abonados de Norte Como esa tribuna Va a estar cerrada Otra sanción para Nacional En Tribuna Norte Sus abonados Se van a ubicar En los sectores 13, 14 y 15 De la tribuna oriental Es decir Que aunque Nacional Está cuasi clasificado Y ante un rival liviano En el fútbol colombiano Va a haber buena asistencia Para ver Nacional Jaguares Bueno Probas Hoy contradigo a Osorio Diz que el verde juega mal Ha visto muchos partidos Menos los de Nacional Uy Bueno Claro Le dieron letra Al señor Oiga Le dieron letra Oiga Le dieron letra ¿Cómo le parece? El hombre El hombre buscando adeptos El hombre buscando adeptos Cuando pasó por el lado De Chucho Le dijo Ve ¿Sabes qué? Hace una trova Hace una trova Donde le bajé la caña a Osorio Eso fue lo que le dijo Entonces Es increíble hombre El único que no se da cuenta El único que no se da cuenta Que Nacional jugó mal Ante el Pasto Mire Yo nunca había visto a Nacional Tan mal frente a un equipo Metido atrás El Pasto lo metió atrás Lo metió todo el segundo tiempo O no vieron el partido El Pasto metió a Nacional Allá O sea que usted Quiere decir Contra Envigado Contra Envigado también Envigado sin nada En el segundo tiempo También lo hizo ver mal Porque yo recuerdo Que cuando vino Juárez Lo primero que dijo fue Voy a hacer presión alta Voy a hacer presión alta Voy a someter al rival Voy a jugar con dinámica Y eso no lo he visto en Nacional O sea que Usted quiere decir Que el alter ego De Luciano es Chucho Vea No sabía que el alter ego Era Chucho Pero mire Yo si quiero decir algo Es que tampoco Hay que darle tan duro Al señor Juárez Porque la diferencia De respeto a Juárez La diferencia De respeto a Juárez Ha habido importancia En este equipo de Juárez Vea El alter ego Vea Ese es mi amigo Vea Aparecen a Tony y Jerry Vea Tony y Jerry Vea Los dos trovadores Morcilla y Chucho Mire Les quiero decir algo Les quiero decir algo El equipo de Juárez Ha mejorado En relación Con el equipo de Repeto Los laterales Se están viendo mejor Morelos Viene marcando goles Tampoco pues Dale toda la varilla A Juárez pues Y entonces Bueno ya se le cumplieron Los cinco minutos Don Luciano Bien pueda Siga No se le está oyendo No se le está oyendo Ahí no se le está oyendo Vaya el micrófono y hable Siga y se sienta Respetuosamente Salvaste la noche Chucho Te felicito Salvaste el programa Porque se está diciendo Cada estupidez Que aterra Salvaste la noche Chucho Te felicito Chucho otra trovita Ok Bueno Entonces Cerremos con Medellín Si Así Medellín Medellín Juega mañana Ajá La carta que tiene Que es la copa Por eso guardó los titulares Yo supongo que para eso Guardó los titulares El señor Alejandro Restrepo Porque Mañana Deben reaparecer Los señores Brian León Y el chino Sandoval Y esperemos que No nos traigamos Una sorpresa Porque contra Chico Casi siempre Hemos perdido allá Con David González Con Alfredito Esperemos que con Alejandro Restrepo Allá consigamos Un buen resultado Porque el próximo viernes Jugamos el partido Vuelta acá Y esperemos Eliminar O esperamos Que se elimine Al Chico Bueno Señor González Estamos en el tema nacional De Medellín De Medellín Ah no Medellín Sí Juega una maravilla Que toque de balón Que triangulaciones Sombreritos De lo que usted quiera Una expresión de fútbol Vea Tiene un detalle Así de pequeñito Que gana nada ¿Ves? Ha hecho una verdad Bueno 15 partidos De Alejandro Restrepo 7 empates 4 victorias 4 derrotas Ya tiene 4 victorias Restrepo Pero mire Aunque reaparece el chino Mañana y reaparece Brian León Hombre sacan De la ida Ya A Cristian Graciano Y José Ortiz O sea El técnico prefiere Al pelado Luis Escorcia Como central Y no la experiencia De este jugador José Ortiz Creo que la carta Que tiene Medellín Frente a Chico Es esa La Copa Colombia No le queda Otra alternativa En vista De que ya Para estar Dentro del torneo De los 8 La clasificación A los 8 Se le complicó La Copa Colombia Es la salvación Si quiere Tener algún concurso Algún protagonismo Internacional Para el 2025 Porque ha habido Mucho guarapazo Para el hincha De Independiente Medellín Durante este campeonato Y este año Eliminación De la Copa Sudamericana El equipo Cuasi eliminado Para ingresar A los 8 De Colombia Y le queda Precisamente Enfrentar La Copa Colombia Yo sigo insistiendo Y yo sé Que el hincha En la generalidad Por lo menos Cuando los entrevisto Muchos hablan Del técnico Restrepo Que Restrepo Le faltó esto Que Restrepo Hizo esto Que lo otro Tienen razón En parte Pero yo sigo insistiendo Señores directivos Miren bien Quienes están contratando En Independiente Medellín ¿Usted sabía Don Rafa Col Que podía haber Semifinal Paisa En la Copa Colombia? Si, si Es que en la Copa Colombia El Medellín Viense enraiza Y es que se están Preparando Para el Clásico Paisa Bueno Tengo una pregunta Tengo una pregunta Cierto Ahí que La gente Los personajes Del deporte De la parón De la política Preguntan Y aquí Respondemos en el CED Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Germán Vélez Alcalde de Andes Para el programa Rafa Gol ¿Por qué a James Rodríguez Le va bien en la selección Y le va mal En los equipos Profesionales Donde juega? Estamos invitando A todos los antioqueños A que nos acompañen En las fiestas Del municipio de Andes Las fiestas catías Del 29 de octubre Al 4 de noviembre Bienvenidos Nos las vamos a gozar Tenemos artistas Nacionales E internacionales Don Luciano Preguntan a los técnicos De James Él es bueno Donde lo pongan ¿Por qué lo sentan En los equipos? Preguntan a los técnicos No todos los técnicos Siempre creímos Que era Que el técnico Del Real Madrid Le tenía bronca Y se ha dado Con todos los técnicos Mire Rayo Vallecano Un equipito De barrio Y allá es suplente Esta semana Tampoco Lo pusieron Entonces Algo pasa con él Algo pasa En cambio En la selección Colombia El hombre Toma un plus especial No entendemos El Rayo Se lo pierde Hoy lo Ubicó En los últimos 20 minutos Rayo perdió Pero no tuvo La culpabilidad James Intentó empatar El compromiso No se alcanzó Pero es inexplicable Que pasa con él Con los técnicos Que lo dirigen Algunos dicen Que es porque Lo rodean Que le dan Ese afecto Y lo rodean En el fútbol Y también En la parte afectiva De los compañeros Los jugadores Y que encuentre Ese ambiente Que los clubes No encuentran Es lo que dicen Algunos de los que Analizan el tema James En los clubes Y en la selección Esto es muy sencillo Es cuestión de protagonismo Él quiere ser protagonista Y cuando hay un entorno Hay un técnico Como Lorenzo Tuvo que ver mucho A propósito De la llegada De Lorenzo James Rodríguez A la selección Colombiana de fútbol Pues lo arropa Todo mundo En el Rayo Vallecano Es un jugador más Y así no se siente Él Él quiere estar Por encima De muchas situaciones Creo que le ha faltado Esa inteligencia emocional A James Rodríguez En los clubes Lo que en la selección Hace En los clubes Doctor Vélez Es que James Siempre ha sido De los grandes Lo que pasa Es que en España Hay que ponerlo A que andes Bueno Me queda pendiente Buenísimo Chucho Buenísimo Me queda pendiente Colanta Señor Gustavo Y Corbino Entonces vamos A hablarles de Colanta Si hablamos del quesito El quesito es Colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefrío Y quesito Colanta En tu tienda Supermercado O Mer Colanta Más cercano Bueno Estamos con Corbí Sí señor La nueva era del vidrio Cumplimos 10 años Fabricando con tecnología De punta Al servicio De sus necesidades Ya tiene a propósito Ya tiene a propósito El vidrio Y aluminio Para arrancar Su proyecto Somos tu mejor opción Llámanos A nuestro WhatsApp 312-359-2897 Corbino La nueva era del vidrio Y vamos a cerrar Ya el programa Don Luciano A ver si me regalan números Vamos a cerrar ya Sí porque nos acabó el tiempo Vamos a cerrar aquí el programa Con Número del 1 al Deme un número del 1 al 87 1 ¿Cómo? El número 1 Adriana Gómez De Santa Mónica Tres personas De mi programa Dos hombres Una mujer Nacional Ha ganado 6 títulos Medellín 3 de Copa De Colombia Cuéntame ese dato Nacional ¿Qué dice ahí? A ver qué dice aquí Nacional 6 Medellín 3 Listo Esa fue la respuesta Ahí está la respuesta Y eso que jugamos horrible Horribles Horribles Bueno a ver Me gusta otro número Juegan muy mal Muy mal No se ría Ustedes juegan muy bien El número 57 Ustedes juegan muy bien 57 Carlos Quintero Del municipio de Girardota Seis personas Vienen el programa Tres hombres Tres mujeres La respuesta es correcta Seis hombres Seis de Nacional Tres títulos de Medellín Velozano 25 El número 25 Para Juan Diego Contreras Del barrio La Francia Cinco personas Están viendo el programa En este momento Va a dar Tres hombres Dos mujeres Y la respuesta Correcta Nacional Seis títulos Medellín Tres Juan Diego El 84 El número 84 Para Rubén Darío Román Del municipio De Sabaneta Tres personas Vienen el programa Tres hombres No hay mujeres Nacional Seis Medellín Tres títulos Y Don Labo El número 10 Número 10 El número 10 Para Ignacio Lotero Del municipio de Manrique Tres personas Vienen el programa Dos hombres Una mujer Y Nacional Tiene seis títulos Ojalá venga Jaguares Con la suplencia El jueves Ojalá traiga Toda la suplencia Para qué pagar Esa cantidad De suplentes Que tiene Jaguares Tráigalos A todos Páncer Tráigalos Como Nacional Siempre ganas A los suplentes Traiga la suplencia Páncer Bueno Me voy con vitrinazos Yo no tengo Siga derecho Bueno A ver Póngame los vitrinazos Estoy dándole Vitrinazo Para el subteniente Carlos Andrés Varela No se pierda El programa Para Lady Espina Mauricio Patiño Y el niño Jacobo Patiño Nuestro abrazo Para Enrique Flores De Interrapidísimo Que tampoco se pierde Los programas Bueno Tengo vitrinazo Para Gustavo Uribe Organizador De la integración De los 111 años De Independiente Medellín En Belén Miravalle Allá le van a hacer Un homenaje También a Víctor Luna Y esta Víctor Luna Que infortunadamente Se nos adelantó En el camino Para la señora Blanca Aurora Sánchez Hincha Independiente Medellín Está cumpliendo 90 años Felicitaciones De sus hijos Y también De sus nietos Bueno Saludos a Farahim Muitrago Aquí en Medellín Darío Restrepo Femercópolis Y a los estudiantes De la Oclusión De Lima Y a su profesor Sebastián Arias Para el profesor José Montero Solano Que está de cumpleaños En Distriación Guajira Y su club La Academia Puro Talento Abrazo especial Para Iván Cerna Scouting En San Pedro De Urabá Para José Andrés González El crack en Chorreras Guajira Y para Alejo y Aleja Del club latino Que están cumpliendo 6 años Yo tengo vitrinazo Para mi primo Nicolás Calle Agudel Oiga Vino a Medellín Después de 45 años De existencia ¿Cómo le parece? Jugó fútbol Con Juan Carlos Osorio En Estados Unidos Jugó fútbol Aquí en Medellín Con Santiago Escobar Con Los Pisis Con Andrés Escobar Primo Que Dios lo bendiga papá Y también Estamos a felicitar también A mi Bueno al flaco El flaco El maravillista del lenguaje Y a Gladys Allá en Quimbaya Quindío En Rancho Panajuanos Gracias por la atención Maravillosa También saludamos A mi adorada madre Que cumplió años Esta semana Y hoy 20 de octubre Está cumpliendo también Mi hermana Ángela Patricia Orrego A mi madrecita Es un milagro de Dios Gracias madre Por darme la vida Y a Dios Que me la tiene aún También acá Gracias por aguantarse Llegamos al final Del super debate Mañana estaremos En Radio 3 No olvide de lunes a viernes 12 de la tarde A todos ustedes Muchas gracias Un abrazo Para la hermosa Bebé Ariana Para Víctor Roberto Para Ruth Mis hermanos en Bogotá Fabiola Aurora Un abrazo Y recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tuvo Dios Me hace vivir confiado Dios los bendiga Permiso Te acompaña en la semana Con pasión y con coraje